hola mi gente le tengo una nueva información de revista semana lo último maria corina machado frenó en seco al presidente petro el pueblo de venezuela ya decidió la líder de la oposición venezolana puso en su lugar al jefe de estado de colombia maria corina machado líder de la oposición venezolana frenó en seco al presidente gustavo petro quien decidió opinar nuevamente sobre el fraude en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo y en las que el cne proclamó la reelección de nicolás maduro el jefe de estado comentó en x una publicación de machado indicando no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de venezuela es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la reforma transparente como se puede adelantar un escrutinio con garantías para todos acto seguido machado fue contundente en responderle al jefe de estado de colombia así el señor presidente petro el pueblo de venezuela ya decidió hoy esto lo sabemos todos los venezolanos y el mundo entero y puede constatarse acta de votación para que hasta de votación aquí el resultado con venezuela puntocom le respondió la líder opositora petro todo surgió luego de que machado se pronunciara ante la intervención en la oea de luis ernesto varga embajador de colombia ante ese organismo internacional si bien el funcionario colombiano había mencionado que se debían conocer las actas de la elección en venezuela al final colombia se obtuvo de votar para que el régimen revelará dicho documento que serían el soporte de la supuesta reelección de maduro tras lo anterior machado resaltó en tres puntos el pronunciamiento de varga en la sesión extraordinaria de la oea que se llevó a cabo este miércoles 31 de julio el embajador de colombia ante la oea le van varga silva cierra su pronunciamiento en esta sesión extraordinaria planteado tres cosas primero deben conocerse todas las actas 2 que todas las altas sean auditadas por el mundo entero 3 que prevalezca la garantía electoral para que todos los sectores y despejen cualquier duda sobre los escrutinio destacó el la líder de la oposición venezolana fue el anterior mensaje machado el que compartió en equis este jueves el presidente petro indicando que no era un gobierno extranjero el que debía decidir quién será el presidente de venezuela tal como lo mencionó en el trino compartido al inicio de esta nota acto seguido machado le recordó al jefe de estado colombiano que el pueblo venezolano lo que eligió en las urnas fue al mundo castillo como nuevo presidente de venezuela y no a nicolás maduro para que sigue al frente del régimen la líder hasta invitó al presidente petro a que visite la página web que se habilitó para que los venezolanos puedan comprobar la abrumadora victoria del mundo gonzález sobre maduro en la selección del pasado domingo 28 de agosto gracias mi gente por escuchar esta información nos vemos en el próximo vídeo no se olvide suscribirse y darle un like no se olvide suscribirse a mi canal